Bien, en los vídeos que estamos realizando sobre el dispositivo WR841N y fundamentalmente para poder explicar el firmware OpenWRT pues tenemos la instalación o hemos instalado la última versión de este firmware. Si nos vamos a la página del dispositivo de nuestro router, la tenéis aquí en OpenWRT observamos que este dispositivo en la versión 9 que es la que disponemos nosotros tiene la posibilidad de descargar o de trabajar con dos firmware. El firmware estable que es el Barrier Breaker versión 14.07 y también puede trabajar con la última versión de desarrollo. La diferencia entre estas dos, aparte de que la de desarrollo tiene los paquetes más actualizados la diferencia está en que la versión estable, la que tenéis para descargar aquí pues tal como viene en esta frase ya viene incluido un entorno gráfico, en concreto el Lucy y no hace falta instalarlo manualmente. La desventaja de descargar una versión en desarrollo, la última la desventaja es que no tenemos a nuestra disposición ese entorno gráfico Lucy instalado por defecto y solamente podemos acceder, como hemos visto en los vídeos anteriores a través de Telnet la primera vez y después con el programa SSH. Bien, podemos mediante una serie de pasos podemos instalar o intentar instalar manualmente ese paquete Lucy. El problema está en que la última versión Trunk o de desarrollo, la Chaos Calmer deja muy poco espacio para poder realizar esta instalación manualmente. Es decir, no es posible. Por lo tanto se nos presentan tres posibles soluciones que vamos a detallar aquí. La primera solución sería volver a la versión estable. Esta es una solución sencilla, simplemente tendríamos que volver a flashear el OpenWRT con la versión estable. Yo recomiendo pasar primero por la versión original del software mediante el procedimiento que explicamos en uno de los vídeos, mediante el servidor TFTP y a partir de ahí volver a cargar la versión estable 14.07, esta que tenéis aquí, para la versión 9. La segunda posibilidad va a ser compilar de nuevo, compilar una imagen a partir de cero. Esto lo tenéis explicado en esta página web, en la que pone OpenWRT en build.rot.usage En la wiki del OpenWRT hay un documento, un cómo hacer la compilación de una imagen a partir de una serie de ficheros fuente. La desventaja de este método son dos. Primero que necesitamos ajustar una serie de parámetros, tanto para el menú config, es decir, para la configuración de una serie de opciones. Tendremos que elegir entre muchos submenús opciones que básicamente es difícil comprobar si son necesarias o no, y después tenemos el problema de también tener que configurar las opciones del kernel para adaptarlo al dispositivo. Es un proceso que no es complicado, pero es muy largo. Y la compilación global puede durar en un equipo medio 6 o 7 horas. Así que este método lo vamos a descartar. Y nosotros vamos a utilizar un método en este videotutorial, un método mucho más simple, que es realizar la compilación a partir a partir de un generador de imágenes para nuestro dispositivo o nuestro software particular. Esta es la opción que vamos a utilizar. Está explicada en este apartado, en esta página web, en el wiki, en HowTo. o tener el firmware generador. O sea, generar una imagen a partir de un programita especialmente adaptado para la plataforma de hardware que estamos utilizando. Bien, los pasos a seguir son los siguientes. Primero tenemos que ir a la página de descargas. Es decir, tenemos aquí en download openwrt.org y en la rama Trunk, hay que ir al directorio AR71XX, que era el arteros que utilizaba nuestro hardware, y aquí seleccionar Generic. Dentro de Generic hay que descargar el fichero etiquetado como openwrtimagebuilder. Es un fichero bastante generoso, de 425 megas, y por lo tanto lo que vamos a hacer es descargarlo. Lo vamos a descargar en el escritorio, pero dentro de una carpeta que vamos a llamar openwrt, que todos los ficheros estén contenidos dentro de esa carpeta. Y como este proceso puede tardar bastante tiempo, porque es un fichero muy grande, aquí nos dice el tiempo que puede tardar, pues vamos a parar el vídeo y continuamos cuando esté este fichero descargado. Bien, volvemos otra vez al vídeo. Hemos tardado unos 15 minutos en descargar y estamos ya a pocos segundos de completar la descarga. Bien, ya la tenemos descargada. Vamos a irnos al escritorio y dentro del escritorio a este directorio que hemos creado, el openwrt. Y ahora con el gestor de archivadores vamos a descomprimir este fichero de 400 y pico megas. Tardará un poco. Creo que no merece la pena interrumpir el vídeo. Vamos a esperar. Así que no nos vemos. Bien. vamos a preparar un terminal porque los siguientes comandos los vamos a hacer desde el terminal vamos a irnos al escritorio dentro del escritorio a open vrt y aquí esperamos un poco a que esté disponible vale, ya parece que está disponible vamos a hacer un ls tenemos aquí lo vamos a extraer en el mismo directorio pues igual sí que habría hecho falta cortar el vídeo pero bueno, ahora ya lo vamos a dejar se ha creado un directorio como podéis ver vamos a esperar a que acabe son un montón de ficheros un tamaño de de 553,9 megas pues tarda un poco hay que tener en cuenta que aquí van todos los ficheros fuente para todos los dispositivos que utilicen este chip de arteros bien, ya lo tenemos vamos a cerrar y ahora vamos a irnos a este subdirectorio recién creado hacemos un ls y aquí veis que hay un fichero de configuración que es el repositorios.conf vamos a editarlo con nano ahí lo tenemos bien aquí tenéis una la sintaxis que tenemos que que utilizar vale y ahora lo que vamos a hacer es añadir primero vamos a hacer el terminal un poco más ancho a ver si vea mejor y ahora vamos a añadir las fuentes que estarán incluidas en este en este subdirectorio en pacajes y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bien podemos ir cogiendo y copiando esta dirección con control c y aquí con control v mayúsculas control v y ahora lo que vamos a hacer es poner exactamente el formato que nos explica en el en el en los comentarios es src bueno realmente podemos poner una copia y pega control mayúsculas control c y mayúsculas control v y para diferenciar cada una de las cosas pues vamos a poner un apellido ahí pase y ya tenemos la plantilla por decirlo así y lo que vamos a hacer es copia y pega cambiando cuatro cosas vale nos vamos a mayúsculas control c mayúsculas control v mayúsculas control v mayúsculas control v mayúsculas control v cuantas hay creo que habrá que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vale pues vamos allá nos falta una bien y ahora se trata de cambiar cuatro cosas voy a poner aquí lucy aquí hay que poner management aquí hay que poner pacajes aquí hay que poner routine y aquí hay que poner telefonía y ahora hay que ir cambiando pues en correspondencia habrá que ir cambiando aquí lucy management vamos aquí vale en lugar de base ponemos pacajes en lugar de base routing y en lugar de base telefonía bien si no me he equivocado la sintaxis esto estaría bien vamos a poner control c control o perdón para grabar y control x para salir bien ya estamos casi preparados ahora se trata de ejecutar el siguiente comando imagen 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 y ahora hay que elegir un profil en esto en este caso el profil es el tl v r 841 para que solamente nos saque de esta rama las imágenes y aquí importante hay que poner la opción pacajes y entre comillas dobles los paquetes que queremos instalar de forma extra en nuestro caso solamente vamos a instalar el paquete lucy como extra todo demás serán los paquetes que vienen en la estándar la imagen estándar y le damos a enter creo que está todo correcto vale este proceso puede tardar un tiempo así que lo que vamos a hacer es parar momentáneamente el vídeo con pausa bien ya ha finalizado y ahora se trata vamos a limpiar un poco la pantalla control ahora se trata de irse al directorio pin que en donde vamos a encontrar nuestros fireworks hacemos un ls menos l y aquí tenéis la rama a r 70 y 1 x podemos hacer un ls y aquí tenéis dos kernels uno etiquetado con factory para la versión 9 de nuestro router wr 841 n que tiene un tamaño de 3 millones 932 1160 y uno un poco más pequeño que sirve para actualizar a partir de un de un open wrt ya existente que es el etiquetado como sysgrade bien nosotros vamos a hacer la prueba a ver si ha funcionado esta solución con el etiquetado como factory porque vamos a hacerlo sobre un router que tiene el firmware original vamos a ir al router nos aseguramos que tenemos o que estamos en la red 192 168 0 0 efectivamente así es vale entonces nos vamos a ir a abrir una pestaña nos vamos a la 192 168 0 1 vale estamos ya dentro del del router en el interface web original nos vamos a system tools esto ya lo conocemos porque lo hemos hecho en otros vídeos vamos a actualizar el firmware cogiendo precisamente el openwrt nos vamos a a seleccionar el que hemos compilado hace un momento que sería este la vamos a abrir y la vamos a upgrade y vamos a ver si la cosa ha funcionado como siempre vamos a activar la la cámara web como siempre hay que fijarse en las luces del del router aquí las tenemos este es el firmware original todavía no se ha reiniciado pero si todo funciona bien habrá un momento en el que se reinicia habéis visto el parpadeo de las luces ahora se encenderá la luz del candado después de unos segundos ahí está está parpadeando y después de unos segundos parpadeará la luz del el puerto al que está conectado el ordenador puerto LAN ahí lo tenéis esto ya es señal de que el router se ha completado la carga del firmware y ya tenemos el firmware open wrt daros cuenta de que el wifi está inactivo lo tenéis aquí bien vamos a ver si podemos entrar por primera vez al router para eso lo que vamos a hacer vamos a quitar la cámara no necesitamos lo que vamos a hacer ahora es irnos a otra a otra red a la 1.0 192.168.1.0 para poder contactar con el router primero vamos a hacer un telnet a la 192.168.1.1 efectivamente podemos entrar como veis vamos a a hacernos lo que nos dicen bueno antes de hacerlo vamos a ver que ocupación o que diferencias hay con respecto a a el software que habíamos cargado sin el lucy vamos a hacer un cut a las particiones y vemos que el bloque u bot es igual de 128 cash el bloque que teníamos del kernel es igual 1181 nos lo hemos tocado el bloque que unía que representaba al firmware es igual 2722 acordaros que nosotros calculamos uno más 2723 y la única diferencia bueno el art que es la última partición también tiene 64 cash y la única diferencia la encontramos aquí este era el bloque de que se montaba en overlines y que es el espacio que teníamos disponible para cambiar es decir para modificar efectivamente ha bajado ha bajado antes era de 700 y pico cash 768 si no recuerdo mal y ahora es de 576 y eso es debido a que habrá aumentado la parte de montada en rom ¿por qué? porque ahí en esa parte es donde hemos instalado el lucy bien vamos a hacer el password para poder deshabilitar este telnet y habilitar la entrada por SSH vale podemos salir vamos a comprobar que podemos entrar por SSH seguramente habrá que borrar la clave antigua que tendrá almacenada y poner una nueva efectivamente bueno ya sabéis que tenéis que ejecutar este comando mayúsculas control c mayúsculas control v y volver a ejecutar la entrada y ahora sí que nos dejará efectivamente yes ponemos la contraseña nos va a 1, 2, 3 y ya podemos entrar por SSH y ahora lo que vamos a hacer es entrar al sistema gráfico a ver si efectivamente se ha instalado lucy bueno una comprobación previa para ver si se ha instalado es coger la orden opkg que es la orden que maneja los paquetes similar a apt-get o aptitude en un debian o un ubuntu normal y vamos a listar los paquetes instalados y si recorremos fijaros que sí que hay se han instalado lucy lucy app firewire lucy base es decir que el lucy en principio debería estar perfectamente instalado bien pues vamos a ver si es verdad vamos cogemos un un navegador internet y por ejemplo firefox y ponemos la dirección del router y efectivamente sí que podemos contactar con el sistema gráfico del open wrt en este caso lucy y si entramos con la contraseña pues veremos todos los menús que trae este este entorno gráfico y pues el estado del del dispositivo cuanto el tiempo estamos conectados en este caso 5 minutos y la versión del modelo de hardware y importante el modelo que estamos utilizando del open wrt del firmware con la revisión incluida y el lucy el lucy que es pues lo hemos descargado hace nada la versión del kernel también y más cosillas bien hay que tener en cuenta que todo lo que podamos hacer con el sistema gráfico lo podemos hacer con el con la terminal de consola habrá cosas que podamos hacer en la terminal de consola que en el terminal gráfico todavía no estén implementadas bien pero siempre es una una facilidad para pues gente que no esté muy habituada a trabajar con comandos de consola y aquí vamos a dejar este vídeo y lo continuaremos en el siguiente para ver todos los dispositivos de red que trae este router hasta la próxima hasta la próxima que trae